¡Suscríbete! Acudió a su familia y amigos cercanos Sin embargo, la modelo Se lució en la fiesta de su cumpleaños Habían letras grandes, globos y hasta inflables ¡Miren qué lindo está todo! ¡Qué lindo, hermoso! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Nos estamos aquí! ¡Un cumpleaños feliz! Paredes es sorprendida por el activador Y su hija con tremendo ramo de rosas de arcoiris Melissa Paredes está cumpliendo el día de hoy años Y ha sido sorprendida nada más y nada menos Que por su prometido Antonio Aranda En compañía de también su hija con Rodrigo Gato Cuba Ellos la sorprendieron con tremendo ramo de rosas de arcoiris Y la modelo se mostró más que feliz ¿Ya? 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 ¡Ah, vive! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay! No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!